Han llegado nuevos invitados, vamos a empezar por ella. Es la Gloria de Palmira. Sí, me sacó del top 10 de Palmira hace poco. Ya no estoy en el top 10 en Palmira ya. ¿Y es que usted todavía estaba ahí? Estaba en el top 15. No, déjale cupito a alguien. Pero fui número uno en algún momento. Ah, sí, sí. Aquí está Adriana Botina. Este puesto me lo peleó contigo cada que vengo. No, es que la muerte del sapo agudero lo catapuntó. No pueden abrir el plano todavía porque no habíamos descubierto a Andrés. No, no pueden abrir, hombre, vamos. Pues vámonos a hacer. ¡Adriana Botina! Protege, protege al invitado, el incógnito. Describe tú a este galán. Y al ladito mío, un galán de galanes. Actor, gran talento de la televisión colombiana. Y no es Santiago Alarcón. ¡Andrésito Sandoval! ¡Eso es un galán! Sí. No es un galón. No es un galón. ¡Ay, Sandra Mazuera! Hemos creado un monstruo. Esto es una rapidez, una cosa. ¿Y yo por qué estamos aquí, Sandrita? ¿Una idea es que nos quepamos todos o cómo es esto de esto? Deja ese cafecito allá porque puede terminar en sí, amigo. Estamos todos aquí reunidos en la salita de nuestra terraza porque ha llegado una de las secciones más esperadas por los televidentes y se trata del... ¡Chichichismógrafo! Y de una vez, empecemos. No hay reglas aquí. Lo único es que se tiene que contestar sí o sí a la pregunta. La única regla es que no hay reglas. Con sinceridad. Sin máscaras. Ah, ya entendí. Pero es sobre la vida de uno. Sí. Muy privada. ¿Y qué crees? Vamos a ir a las entrañas de tu vida. Bueno, chicos. Jair, primera pregunta. Ahí me escuchan, sí. A ver, ¿sí escucho o no? Sí, ahí me escuchan, ¿me escuchan? No, más fuerte, más fuerte. A ver, a ver, por ahí, si me escuchan ya. Manda, gran hermano, subele al volumen. A ver, a ver, por ahí, por ahí. Papi, hace un botón que dice volumen. ¿No? Sí, subele así. Ahí, ahí, ahí. Esa, ahí, ahí. Bueno, bienvenidos a nuestro chismógrafo. Y comienza Marce dando la respuesta a la pregunta, la siguiente. ¿A qué hizo yo? Preparados. Que comete el arcón. ¿Qué crees que es lo que más disfruta tu pareja de ti? Cuando sale a trabajar. ¿Qué dice la ratona cuando sales a trabajar? Cedo el turno a Santiago de Alarcón. Responde, Marcelo. Sí, responde. No, lo de Santiago ya se sabe, el penequini. El penequini. No, no. Es una pregunta para mí, Verónica. Es para Marcelo. Todo responde la misma pregunta. ¿Quién es lo que va a decir? Claro, claro. Voy pensando más bien en tu respuesta. Ah, es que es chismógrafo, acuérdense. Mi ratona, mi ratona disfruta muchas cosas de mí, pero últimamente disfruta mucho cuando vamos al mercado y le digo, agarra lo que quieras, mi amor. Le dicen el pulpo booty. Ok. Se liberó. Verónica, cuéntanos. Hola, menos mal, ustedes cuadraron para que todos tuviéramos pareja, porque si no tuviéramos ¿qué? Algo haríamos. ¿Cierto? Verónica, cuéntanos un poco sobre él. ¿Qué es lo que más disfruta tu pareja de ti? Mis narraciones de fútbol, puede ser. ¿Qué? Que lo haga, que lo haga. Que narre, que narre, que narre, que narre, que narre. Narre el gol de Falcao. No, comentario, comentario. Gol de Mina. Zapatazo, Zapatazo, llega y se acerca. Y convierte. Llega, se acerca y convierte. Pero, Zapatazo, allá. Bueno, hoy no, adoro. Es Adriana Botina. Es la gracia de fútbol, está bien. Bueno, no, 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 narro fútbol, pero le cuento lo que me soñé. Todas las mañanas le cuento. Todas las mañanas le cuento lo que me soñé. ¿Ah, sí? Entonces tengo unos sueños todos locos, a veces vuelo, unos sueños loquitos. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Que voy volando, o mira, hoy dole por el centro y pasa así por encima del Colpatria, unas cosas así, y él me para bolas. Y a veces le digo, mate, que me soñé que se murió tal persona. Es que como Santiago Alarcón ahora matándote a todo el mundo. María Goretti no ha muerto, Santiago Alarcón. Es una venerable anciana, pero no ha muerto. Pero María Goretti era curiguri. ¿Era curiguri? ¿Era curiguri? ¿Sí era curiguri? Ah, es rodillera. ¿No podemos saber quién era curiguri? ¿No era ella? ¿Quién era curiguri? Si era ella. Arroba, bravísimo. Arroba a Santiago Alarcón. ¿Eso de lo más interesante es que él te para bolas? Claro, y además sacó conclusiones. Ah, claro, por eso fue que la señora a la esquina le pasó eso. O sea, yo me meto en unas películas y todo el día me paran bolas los sueños. Bueno, eso es lo que hago. Cuando intento ser elegante Cuando intento ser cortés Galante con mi mujer Hacerle detallitos Y sale el bruto que hay en mi Sale ese barrio Sale ese barrio Manrique Muy bien ¿Qué es lo que más disfruta mi pareja de mi Cuando estamos haciendo arrunches? Yo le digo Agarra lo que quieras Ay por favor Yo estaba en el mercado No en arrunches ¿Otra vez cincan? ¿Sabes? No, de verdad Es lo que más yo creo que le gusta Son como las caricias, la ternura ¿Qué va? No lo crees ni usted No, que era la primera no No, lleva ocho días con él ¿Qué más esperaban? Pero lleva ocho días Lleva ocho días Ah, ¿sí? Claro Ah, no Pero lleva ocho días Pero arrunchada ¿Te daste siete años, oíste? Vamos, Santiago ¿Ya le entregó? ¿Ya le entregó? Ya le entregó a él Bueno, eh Ay, no, pues se pone tan seria Ay, ¿será que no? Perdón, que estamos hablando Mi vida privada Sí, es verdad ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que más disfruta Chichila de vos? Cuando no estoy, seguramente Cuando sale a trabajar Ay, pobrecito Y ella sale Ella sale y dice Ya se va No, ya se abre la puerta y Y arranca la puerta Ahorita voy a estar feliz Siguiente pregunta Bueno Atentos, chicos Siguiente pregunta De nuestro chismógrafo Ay, no, no ¿Tienes algún tabú Respecto a la intimidad? Hablando de tabú 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 es una novela Sí, tabú Con Valentina Rendón Valentina Rendón Y Rolardo Tarajano Sí, señor Comenzamos con Santiago Larcón Santiago, ¿tienes algún tabú Con respecto a la intimidad? No uso penequini El penequini es una prenda Hay que contarle a alguien Está perdida con el tema Para cuando se hacen desnudos En televisión o en teatro Si lo utiliza eso El penequini No, bueno Santa Mazuera Bueno, sí Ella sí utiliza Obviamente después de ver 50 sombras Pues no llego a A cosas que me lastimen Ni a lastimar a mi pareja Cuando se hace el amor Es el amor Están todos amarrados Pero con cariño Intimidad es eso Pero no Queremos claro Andrés Sandoval Ahí sí, coge lo que quieras Dice Agarra lo que quieras Ágale ¿Sin tabú? Adrián la botita Que te casquen Yo también como en el mercado Mi amor, agarra lo que quieras ¡Agarra lo que quieras! Esa es la frase del día Numeral, agarra lo que quieras Numeral, agarra lo que quieras Vero Orozco Pero es que lo que dice Santiago Es verdad Intimidad, ¿qué es? Pues todo Lo que usted dice No, yo intento como que no me vean Con gorro de baño ¿Sí? Pues es que es muy ok Todo se puede arrumar Es que más tú como vas a seducir con gorro de baño Todo se puede arrumar Estoy hablando de la intimidad Que también es el día a día Claro Así Entonces no, que no me vayan a ver Pues con gorro de baño Porque creo que no No es chévere Es antisexia Es lo que no Es lo que no En la intimidad En la intimidad con mi ratona Joven Y bien tonificada No puedo tener limitaciones Sí Sería correr un riesgo ¿Corre los 90 minutos? No tengo Pero ella no ¿Ya aguanta los 90 minutos? Ya aguanto los 90 Pero con ese cambio extra ¡Eh! ¡Pues! Papi, ya Cambio, cambio ¿Sabes que ni hablemos de los penales? ¿Qué es esto, jovencito? ¿Sabes que ni hablemos de penales? No, a los penales ya no llego No, ya muchacho no Te pasa el desgraciado Bueno Siguiente pregunta No, no, no Dudo los 90 todavía Estamos en el norte de este programa